Después de compartir la pena grande por el asesinato de dos sacerdotes jóvenes de la diócesis de Papantla en Veracruz, pues ahora sufrimos en carne propia la angustia de la desaparición, del secuestro de uno de nuestros sacerdotes, el padre José Alfredo López Guillén, el párroco de la comunidad de Hanamoato, en Puruandiro, quien desde el lunes fue sacado de su casa, de la casa parroquial, después de haber también robado objetos en su automóvil. Pues pedimos a Dios que respeten su integridad, que respeten su vida, que pueda volver pronto al ejercicio de su ministerio. Nos unimos en oración por sus familiares, por sus feligreses que viven este momento de angustia. Y sobre todo pedimos a Dios por la paz, por el respeto a la vida, por la conversión de quienes se dedican a hacer el mal. Nuestra comunidad pues sufre la muerte, sufre la angustia de cualquiera de nuestros fieles. En este caso pues se trata de un hombre bueno, de un hombre dedicado a hacer el bien, un hombre pacífico, por lo cual pues no se justifica de ninguna manera esta barbaridad. Pido su oración, su comprensión.